La Sedatu A través del Programa de Mejoramiento Urbano, transforma las ciudades del país, construyendo un territorio más justo, incluyente y próspero para todos. El Programa de Mejoramiento Urbano es un eje fundamental para el gobierno, pues transforma a México desde sus barrios y sus comunidades. Ciudad Acuña Se fortalece paso a paso, con el vigor y la solidaridad de su gente, la cual presencia la rehabilitación del antiguo cuartel militar. El Polideportivo Solidaridad Y el Parque de Béisbol Helios El mejoramiento del teatro Mercados y de plazas La construcción del Polideportivo José de las Fuentes Del Edificio para el Arte y la Cultura Y más obras por venir Con ello, la educación y la equidad social recompensan la esperanza de Ciudad Acuña y transforman su territorio en un espacio de esperanza. El Polideportivo Solidaridad Pues aquí ya estaba un poco abandonado, como le digo. Estaba abandonado y hacía falta una hora de este tipo. Yo aquí tengo ya como 30 años aquí y nunca hemos tenido algo así. Y me gusta que el gobierno esté invirtiendo en nuestra colonia, que ahora se hayan fijado aquí. Estamos muy agradecidos los comerciantes de esta avenida. Creo que esta obra, sobre todo por el que nos tomen en cuenta como ciudadanos, el que estemos vinculados con esta obra, nos ha venido a funcionar porque estamos viendo lo que realmente necesitamos para que esto funcione. En Ciudad Juárez Implementamos el programa de parques y jardines Construimos un centro de salud Construimos el Centro Comunitario Zaragoza Construimos el Parque Polideportivo Revolución Mejoramos la imagen de la Avenida Juárez y 16 de Septiembre Y construimos el Polideportivo La Montada En Ciudad Juárez, la Sedatu transforma a México desde sus ciudades Está beneficiando a lo que son colonias que están un poco marginadas y que con falta de espacios públicos, espacios comunitarios y este proyecto es para ese desarrollo Me ha beneficiado en el sentido de amplitud en el nivel profesional Y creo que en este campo los proyectos nos dan un beneficio para una mayor superación Y tanto como a nivel profesional como a nivel personal Como mujeres nos subestiman a veces, pero sin embargo Yo les doy este mensaje para que se animen Si quieren estudiar una carrera profesional a nivel arquitectura, a nivel ingeniería Estos medios y estos campos son perfectos El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México De la UNAM Donde nos formamos Y tenemos un trabajo conjunto de colaboración Desde luego que la UNAM Tiene autonomía y siempre vamos a defender y respetar su autonomía Pero estamos colaborando para mejorar el desarrollo económico, el desarrollo social En este caso el desarrollo urbano Estamos trabajando de manera coordinada en proyectos para el desarrollo urbano En colonias populares, de ciudades fronterizas y de ciudades turísticas Porque no queremos los contrastes, los hoteles de gran turismo Y las colonias populares y servicios abandonados Queremos que haya igualdad, que haya equidad Que no haya esos contrastes que ofenden Entonces se está invirtiendo en este programa Muy importante Contamos con el apoyo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM Son proyectos de primer orden Proyectos de calidad Y está a cargo de este programa de Román Miguel Que es el Secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno Federal Entonces ya hablé demasiado No, dale muchas gracias señor presidente A ver, si de tu autonomía la misión de la universidad es servir al país Y en ese sentido de la mano Por cierto, por lo menos Yo le quiero agradecer al señor presidente primero Y al señor secretario después Que se hayan encercado a la universidad Para hacer estos estupendos proyectos Proyectos, como decía el señor presidente Son proyectos sociales de mejoramiento urbano Que van a repetir directamente En el tejido social de las ciudades que se afectan Al señor director de la Facultad de Arquitectura Y a su equipo En verdad mil felicidades En un periodo corto Han hecho un gran trabajo Muy orgulloso yo como rector De nuestra Facultad de Arquitectura Y orgulloso de servir al país Muchas gracias Pues tengo una obra que va avanzando Para este municipio pues Porque se van a hacer una cancha de tenis Una de frontón por este lado Una pista desde este lado Es un municipio que necesitamos el trabajo Necesitamos este beneficio Sí, todo se va a renovar Nuevo drenaje Alumbrado público O sea, va a haber otro cambio Pues En Nacajuca, México late Gobierno Es algo novedoso aquí en el municipio Porque nunca antes se había tocado esta parte Ahora sí que del centro, de la localidad Pues antes el parque estaba muy deteriorado No había tanta armonía entre los ciudadanos Aquí del municipio Más que nada es el rescate De la convivencia familiar Y pues esperemos que las personas Igual las reciban de la mejor manera Pues es un beneficio para todos Tanto para mí como para Pues para mi familia Igual que Pues que convive en este parque No En Nacajuca, México late Gobierno de México Van a convivir malas personas Me imagino que se van a Van a generar ellos también Nuevos pensamientos Para mantener limpia el área Porque la verdad El proyecto está bonito Va a tener buena imagen En el mercado Pues necesitaban abandono Porque no Había mucha basura No había limpieza Pues para empezar Este Se va a dejar de poner las personas En todo lo que es el perímetro De las banquetas Y van a tener acceso A un local por persona Para sus ventas de comida Mercancía, ropa, zapatos En Nacajuca, México late Gobierno de México